Teg, esta conversación ya no tiene ningún objeto ¿Qué es lo que ha pasado amigo? Una pequeña discusión, él sacó un cuchillo y yo le pedo un tiro Yo soy un científico, no un filósofo Vivo, está vivo, está vivo ¿Quieres respuestas? Creo que tengo fecha, hay respuestas ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encantar la verdad! ¡No soy un inútil, sé pensar! ¡No soy un imbécil! ¡Soy muy listo y merezco respeto! Hola ¿Qué estamos? Adrián ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estamos? 6 años Oh, es verdad Hoy es el día que nos felicitamos y enseñamos los juguetes de reyes Sí, sí, yo me he traído un par, ¿eh? Para enseñar ¡Qué bien! ¡Buenas! ¡Buenas! Hay algunos que todavía van con el Christmas, con el jumpa navideño ¿Verdad señor Pou? Sí, bueno, es como el jersey de invierno, ¿no? Ya puestos lo aprovecharé porque si solo me lo pongo el día de Navidad Vaya negocio Pero hoy ya no es Navidad No, pero esto es como que está nevando Seguimos el invierno y hace mucho frío aquí Sí, sí Seguimos con el look de Runner, Dalprufasó Y su barba solo en casa, segunda o tercera parte Bueno, sí, no sé Es pereza, ¿eh? Pero estás estrenando un nuevo espacio, ¿no? Porque veo detrás un sonato Estás fallando las últimas semanas la conexión, el wifi Y me he puesto aquí en la habitación de mi hija Ojo que hay funcos, ¿eh? Tenemos aquí una colector Sí, sí, sí En ciernes Sí, sí, tanto Ya os enseñaré mejor los juguetes de mi hija que los míos Que no tienen ninguna gracia Los hoyos tienen más gracia ¿Pero es Martina o Abril? Abril O igual la puerta se abre para que te echen de la habitación, ¿no? Porque claro, a estas horas No, esta es trasnochadora Martina sí que me echaría Ya me ha dicho, en mi habitación no te pones Pero esta sabe de noche La petita es la trasnochadora, ¿eh? Sí, señor Va a quedar muy raro el profesor hoy Platicando con su sobriedad habitual Y los funkos detrás Es que, claro, su librería, tal Pero claro, ahora los funkos Queda como un poco Bueno, caso más A ver, a ver Tiene su gracia Entrando el señor El señor golpista, el revolucionario El que se lo lleva todo por delante A lo Buster Keaton El señor Quique Desde Vallecas, con amor Buenas, buenas Buenas ¿Qué tal? Hola a todos Hola Buenas ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal el canal de salud? Muy bien Mucho mejor Pero he pasado unos días Ojo, ¿eh? Hay cosas que mejor no comer Y si están en mal estado Menos Joder Buen consejo Sí, sí Eso sí que ha sido un corriendo con la muerte en los talones Cuéntanos qué ha pasado No, no, no No, no Ahí está No, no Hay que contarlo Ahora hay que contarlo No, no te detalles Por Dios Suficiente Ya he dejado suficientes pistas como para entender Claro Pero ¿qué fue lo que te sentó mal? ¿Qué comida fue? Pimientos del piquillo Uf, así pasa por eso ¿Eh? Sí Pero eso no puede sentar mal, ¿no? Si comes lo suficiente, sí No, 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 no A partir de los tres kilos no se ha conseguido Ya el tercer pote ya estaba costando Pero bueno, va, uno más Sí, sí, pero me fastidió mucho perderme el programa Porque con la muerte en los talones Es una de mis favoritas Y Quique se hubiera ido a dormir No con dos dieces Sino con tres dieces El masaje habría sido todavía más Claro Quique no, pisco Más grande Recordemos Bueno, es que no nos hemos perdido nada Otro fanboy más Menos Tranquilo, Adrián No No creo que hubieras aportado nada nuevo Visto lo visto No, no Pero bigotes pagará Pagará Entrando el host Vamos a buscar lo peor del cine francés, Quique Para ti Sí Amélie Amélie viene ya No, no Tiene que ser gente No No sería de lo duro Tiene que ser gente que llore De alta posición Un Philip Garrel Estaba pensando yo Hostia Lo que queréis es echar a Quique El cine venganza Al final sí que iba a ser Si te iba a asistir esa modalidad de cine Ese host Ese host Me he hecho esperar Es que tengo el portátil para el arrastre ya Pero estás en tu habitáculo habitual Con tu mapa mundi detrás Sí, sí, sí Bueno, tengo el ordenador de mesa Pero en el salón Y como me ponga allí Pues le corto el rollo a todo el mundo Entonces me vengo aquí A la habitación infantil Donde nos dejan Bueno, pues bienvenido Feliz año Como me ha dicho Me ha recordado Adrián No nos hemos felicitado Es cierto El 2022 Es cierto, es cierto Feliz año a todos Feliz año ¿Alguien quiere enseñar sus juguetes? Bueno, yo tengo uno que viene muy apropiado Viene muy a... Todos los cortos del señor Además fue un... Un sorteo que me tocó en Twitter ¿Vale? De un tío que se llama Carlos Que es muy conocedor de toda la filmografía Y de toda la historia de Keaton Está por ahí El otro día comentó en el vídeo que puso Quique Lo mencioné yo Diciéndole que viera el vídeo Y el tipo sabe un montón Y pues por lo visto Se compró Se compró este pack Sin saber que ya lo tenía Y dijo ¿Qué hago? Pues bueno, pues lo sorteo en Twitter ¿Es de Eureka? Sí Es de Eureka, sí Tiene todos los cortos Son 180 minutos Viene entre Blu-ray Y además trae un librito aquí Que explica Un poco Todos los cortos Toda la historia Toda su trayectoria Explica también Bueno, mete fragmentos De la autobiografía Del propio Keaton Explicando su infancia Y un montón de cosas Toda su relación Con la industria de Hollywood Es bastante interesante Además En Blu-ray vale Vale su dinero Ya lo miré Sí, sí Todavía ha pasado ya dos o tres semanas Y se lo sigo agradeciendo Una joyita Un navajo con suerte ¿Y tú, Adrián? ¿Qué vas a enseñar? Ah, bueno Pues yo me traigo un par de cosillas Yo tengo aquí Material literario Una biografía de Ishiro Honda Que es el director de Godzilla Es verdad Es verdad Un libro americano Que es una joyita Que es difícil de encontrar Pues aquí me llegó Y súper interesante Aún tengo que ponerme a leer Y luego No es cinematográfico Pero bueno, sí A medias Es una biografía de Elvis Acojonante De Peter Guralnik Último tren a Memphis Y Amores que matan Considerada la mejor biografía De Elvis que existe Súper exhaustiva Y nada Tengo aquí Lectura para rato La edición La edición espectacular Sí, sí Con los dos libros aquí Sí, sí Y nada Regalitos, más juguetes ¿Traerás una peli de Elvis o qué? Oye, pues Bueno Todo es pensarlo Hay alguna que está Que está interesante El rock de la cárcel Por ejemplo Ishiro Honda Ishiro Honda Ishiro Honda Tiene buenos números también Ishiro Honda Estás ahí Abriendo el camino Y en Vallecas ¿Qué han traído los reyes? No ha habido regalos cinematográficos Bueno, ha habido uno Me han regalado el Incant Que Uy El cómic de Jorodoski Jorodoski, ¿no? Sí, y Moebius Que Bueno, Moebius primero Y Jorodoski después Creo Creo yo que los dos tienen relación con el cine ¿No? Y con Pero bueno, lateralmente No, no La tiene ni mucho De hecho uno Jorodoski dirigió películas No, bueno El Incant me refiero El El cómic Del Incant Bien, bien Qué bien Pau ya dijo Que no Que había sido malo Que te habían traído carbón Carbo, carbón También entiendo Cómo te hace reyes cada día Bueno El día de reyes Descansa También, sí Hombre Pero la gracia de los reyes Es que te los hagan No que te los hagas tú mismo Claro Autorregalos no Se puede presumir de autorregalos Aquí hacemos autorregalos Porque Si no No atinan Vosotros Yo siempre ¿Lo ves? Sí, no Es que no le va a llegar Más que los calcetines De rigor Y los pañuelos Y al profesor No le voy a preguntar Porque bueno Como Los espectadores No lo están viendo Está aprovechando Para cenar Con lo cual Pues bueno Vamos a ir Yo tengo mis regalos Pero bueno Eran orientados También a Buster Quito Con la que Buster Keaton Por fin Otro clown De la época silente En el cine mudo Llega Y hemos traído películas mudas Pero por ejemplo No nos ha llegado Pues bueno Por ejemplo Chaplin todavía no ha entrado Harold Joy todavía no ha venido Y ya le tocaba Y ya le tocaba a Buster Keaton No sé No sé Años Tendría yo No sé Entre los 15 y los 20 Y no sé Cómo la vi Quizás ya estaba en YouTube ¿No? Porque lleva desde los años 50 Creo Sin Sin derecho Y Y luego Este año Hace unos meses Con mi pareja Pues hemos empezado A ir Redescubriéndolo Y viendo Poco a poco Todas sus Todas sus obras ¿No? Y que vamos a decir De De este hombre Que como ha dicho bien Es uno de esa terna ¿No? De los grandes cómicos Del cine mudo El primero que viene ¿No? Y es un genio Su trabajo Durante los años 20 Es una cosa De otro mundo Se ha llegado a decir Que es el mejor Director Actor ¿No? Esa dupla Director Actor De la historia Y Y bueno Yo creo que Muchos cómicos actuales Pues No serían No son capaces De transmitir Todo lo que transmitía Él Ni con diálogos Ni con Nada Entonces ¿Por qué he elegido Esta película? Bueno Voy a decir Brevemente Unas pinceladas ¿No? De cómo llega Él A dónde A hacer esta película Desde el principio ¿No? Y porque creo Que es importante Tanto para el mundo Del cine Como para él ¿No? Para su Para su propia carrera Quito Nació en el seno Una familia Del mundo El bodevil ¿No? Su padre tenía Un show Un show ambulante ¿No? Junto a Nada menos Que Houdini Y ya con Con tres o cuatro años Pues empezó a actuar Los números de su padre Y unos números En los que el padre Pues Lo lanzaba Contra objetos Casi contra el público ¿No? Y incluso llegaron A denunciarlos ¿No? He visto que Que decían Por temas de abuso Incluso explotación infantil Y tal Pero bueno Él decía Que todo era cuestión De saber caer Y que lo disfrutaba Muchísimo ¿No? Ya de ahí Se podía ver Ya de dónde viene Algunos de los elementos Que luego iban a introducir En sus películas Y por lo visto Se divertía tanto Que empezaba a reírse En esos números Pero vio que la gente O se dieron cuenta Que la gente Cuando a ellos se reían Pues a ellos El público se reía menos ¿No? Y esa es una de las razones En que empezó a adoptar Su famosa expresión ¿No? Stone face Por la que se Por la que luego Sería recordado ¿No? Total Bueno Que empezó Luego el padre Tuvo problemas Con el alcohol Y al final Acabó yéndose Perdón A Nueva York Con la madre Y se pasó ya Al mundo del cine ¿No? Y conoció a A Fatty Arbuckle Y juntos Pues hicieron Catorce Quince cortos ¿No? Que además el profesor Me lo mencionó Cuando subí Cuando subí Las fotos Del pack Este que acabo De enseñar ¿No? Me dijo Mírate los cortos De Arbuckle Y es verdad Que se reía ¿No? En esos cortos Se reía Y llama la atención ¿No? Si luego has visto Ya su Su largometraje Que está siempre Inmutable Pues Cuanto menos Curioso Total Que se juntó Con este Fatty Arbuckle Y el productor Joseph Schenk Hicieron Un montón De cortos Y viendo El éxito Que tuvieron ¿No? A principios De los años Veinte Le dieron Su propio Equipo Y empezó A hacer Cortos Y películas Él mismo Tenía guionistas Pero bueno Decían que Los mejores Eran siempre Los suyos Y él Realizaba La escena Y que al Final En la práctica Él era El autor Casi al 100% De todo Y así Llegamos Al 26 A The General El maquinista La General Que ahora Se considera Su mejor Película O su mejor Trabajo Pero en su día Fue Muy criticada La gente Esperaba una comedia Luso Algo ligerito Y no esto Y por otro lado También le criticaron Que abordara El tema De la guerra Civil Con un tono Cómico Total Que a partir de ahí Pues le quitaron El control Total De sus producciones Acabó hartándose Fichó Por la Metro Gordín Meyes Y justo en el momento Que empezó El cine sonoro Y esto Pues unido A sus problemas Personales Pues provocaron Un poco Su declive Hasta que a partir Del año 40 Volvió a ganar fama A hacer películas Entró en el mundo De la televisión Y Volvió un poco El interés Por el cine mudo Pero yo creo Que entonces Esta película Es en su carrera Un punto de inflexión Aunque en ese momento Fuera un fracaso De taquilla Y con críticas Encontradas Fue El culmen De su carrera A partir de ahí Pues ya no volvió A ser A ser el mismo Y entonces Yo creo que Que por eso La película Que tiene que venir Y aparte Luego Ya La actualidad Pues críticos Y la historia Le ha dado Le ha dado El valor Que tenía Y bueno Y ahora comentaremos Un poco más ¿Esta era La pequeña introducción? ¿O ha sido La larga introducción? A mí Que ha soltado Que ha soltado Ha soltado Lastre Es que Me he estado leyendo El librito de ahí He estado investigando Entonces pues No sé Además Te queda más librito ¿No? Bueno El librito ya Pero el libro Va por otro derrocero No Pero tú Libritos Te queda aún más Por decir ¿No? Pero ya de la película En sí No del contexto ¿Cómo se llama Tu pareja? Inés Inés ¿Cuándo vamos a tener Un Inés Raid En este programa? Pues si ella quiere Pero no sé No sé Porque claro Si se ha visto Todas las películas Hubiera Hubiera sido interesante Ella Por ahora La voz Sí Pero dice que La imagen No le apetece todavía Ah Pues nada Es buscando un croma O algo Una sábana Como Don Carlos Con la La sábana Del fantasma Aquí somos muy del atrello Trabaje el atrello Y ya está Bueno Pues Vamos a ir a esa sección A abrir un poquito boca ya Y a escuchar a los demás Esa sección Que llamamos Los titulares Ilumínanos Adrián Con tu titular Pues bueno Mi titular que he pensado Es Un héroe Sin quererlo En esta película O en todas Bueno Hablando del personaje De esta película En concreto Vale Rufasó Pues El mío es Trayectoria Máquina Y GAC Trayectoria Máquina Y GAC Ya lo explicaré Y esto no es la letra De ninguna canción De Radiohead Ni de Irvana Ni de No 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 Pues venga Pou A ver tú Que nos traes Pues el mío también Condena la palabra Máquina Y es Genio A toda máquina Pensaba que ibas a Hacer alguna broma Con Máquina Total Mix O algo así ¿Cómo es tu titular? Genio A toda máquina ¿Y tú Quique? Pues Mi titular Yo tenía dos en realidad Pero Para ver Dependiendo por dónde fueran los tiros Decir uno u otro Voy a quedarme con Buster contra el mundo Me gusta Pues yo le voy a titular Maquinista de la general Inadaptado El clown Inadaptado Señor Navajo Hoy los titulares En mi opinión Normalitos Tirando a flojos Sube Sube el nivel Como Joss Hoy no ha habido Ningún Ningún hit Pues no sé Yo Yo voy a decir Valor Aventuras Y mucha frescura Y así estamos Con los Con los nuevos Te lo compro Y compareado además Muy bien Vale Pues Con la frescura Que te caracterizan Abajo De todo lo que te has estado viendo Te pregunto Realmente Más allá De lo que dicen Los historiadores De lo que dicen Gente con peso Como Orson Welles Que califica La mejor comedia De la historia Del cine Tú eres con la que más Has disfrutado O has disfrutado más Con otras películas No La verdad que El largometraje Creo que Solo he visto Esta Y ayer mismo vi Steamboat Bill Jr El héroe del río Y Como tenía Todo este Todo este material De los cortos Que al final son Tres, cuatro horas Y tampoco he tenido Demasiado tiempo Pues he estado viendo Cortos sobre todo Entonces Es difícil julgar Una película Con el mismo criterio Que un corto Porque hay cortos Que me encantan Pero Claro No es lo mismo Cinco días Quince minutos Que Que setenta Y Y al final Bueno Esta película Al final Es prácticamente O Otras de él O otras de él Son Una colección Casi ¿No? Gags en serie Aunque esta Quizás Sea Yo cuando La Cuando la Cuando la Estaba viendo Estaba recordando Digo Esta película No es realmente Lo que te Lo que te esperas De Simple y pura comedia ¿No? Hay mucho más detrás ¿No? Una peli de aventuras Como he dicho En el titular Es una peli Bélica Es una peli De amor Y Entre Entre medias Pues va metiendo La comedia Entonces Si De las Pocas que he visto De los pocos largometrajes Que he visto Si es la que más me ha gustado Porque Ya te digo El héroe del río Pues tiene Grandes Momentos Grandes ganos Como el de la casa ¿No? Que todo el mundo conoce Cuando cae O No sé Pero tiene Momento icónico Destruye en un pueblo Claro En esa En esa película La escena Y la escena De los sombreros Y bueno Un montón ¿No? Pero No sé Sí Es graciosa Está muy bien Pero No sé Esta reúne Creo que Muchos más elementos Y Y cuenta una historia Además Él mismo dijo Que estaba Que es de la que Más orgulloso estaba ¿No? Es curioso Porque a diferencia De Chaplin Tú lo decías Antes Has dado Lo has dicho Refilón Pero Él nunca se ha Considerado un artista Siempre se ha quitado Importancia Basterquito No era consciente De su dimensión Artística Incluso en el apogeo De su éxito Que era en los A mediados De los 20 La maquinista En la general El maquinista En la general Es precisamente Está en el Pues en el En lo máximo Junto con Con Chaplin Y Y por eso Por eso Te preguntaba Nosotros No estábamos Condicionados Como los espectadores De la época Que les habían Machacado Con la publicidad De que iban a ver Que no iban a Que vamos a Iban a ver Una comedia Loquísima Que iban a parar De reír Y Y eso también Condicionó A la decepción De De la gente Que Que venía A ver ese tipo De películas Y a pagar La entrada Con el añadido De esa publicidad Porque fue una película Con Con una gran Distribución Una gran producción Pese a ser una película De producción independiente No 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 viene de ningún Estudio De gran estudio Pero es verdad Que fue distribuida Por la Por la United Y con producción De la Metro Antes de que fuera La Metro Goldilmire Y Y luego lo que has comentado De la guerra civil Que yo no sé Si es eso Lo que le da la dimensión A esta película De meterse En aguas Movedizas Y tocar un tema Pues histórico De su propio país Y nosotros Que sabemos Lo que es una guerra civil Pues Pues bueno Tampoco hacía mucho La guerra civil terminó La guerra se cesió En 1860 y algo En 1865 Por ahí Más adelante ¿No? Un poco más Creo que fue Cuando Entonces se aplicó El del 1926 27 26 26 Pues bueno Todavía Estaba un poco fresco Todavía el tema Parece Entonces claro Y además le da la vuelta A la historia Porque la película Viene de un libro ¿No? Que es una memoria De uno que participó En toda esta En toda esta aventura En toda esta historia Y él no quería Bueno Quería contentar Ambos lados Pero decía No voy a poner A los confederados De los malos Ni a los unionistas No sé Entonces Al final Él es un confederado Claro Entonces Pues Todo lo que había detrás Pues estos supuestos espías Que roban La máquina Que se llamaba Bueno De General Es el nombre De la locomotora Estrella de la época Pues es eso ¿No? Era una historia real De Eran Eran los del norte Los que En la versión original Eran los confederados Exacto Eran los confederados Los que se camuflan Para cruzar Las líneas enemigas Robando La General Esta máquina Esta locomotora Y destruir puentes ETC Y él precisamente ¿Seguro? Él precisamente Lo que hace Es cambiar Los perdedores Por los vencidos Le da la vuelta Es decir No pone A los sureños Otra vez Como los que Fallan el plan Sino que Los pone Como victoriosos Que descubren Y consiguen Y consiguen Bueno De hecho Quienes lo consiguieron Fueron Los ingenieros Los ferroviarios Los que consiguen Abortar el plan Él lo que hace Es cambiar Protagonistas Y antagonistas Pero al final En la película Unos pierden Y otros ganan Creo que él dice Que algo así Como que No podía No podía pintar Como a los malos A los que habían sido Los perdedores Una especie de confesión Ya que han perdido Teniendo en cuenta Que todos son americanos Y A los que han perdido Pues por lo menos Les damos El papel de buenos En esta En esta película Le preguntaban Abajo Profesor Si era la película Con la que más Había disfrutado De De Buster Keaton Para ti Es la película Ya sé que Seguramente Vas a decir Que es la más importante Pero tú es con la que Más has disfrutado O tú disfrutas más Viendo A Rosco Arbacle 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 ¿Cómo dice Melanie? Lo dice Arbacle Arbacle Rosco Arbacle Fatty Arbacle Que se ríe un montón Con ella De hecho Ella vi un montón De cortos Cuando era niña de Fatih con el otro Keaton lo vemos un poquito como el secundario lógicamente, porque él aprendió a meterse en el cine con él las primeras cositas empezó a mamar el cine con Fatih Bueno, yo creo que una de las cosas interesantes del maquinista de la general es que nos permite ver ese cambio de la primera de la época dorada del burlesco a la segunda época y como el desenfreno y el surrealismo de los cortos no solo con Fatih Arbuckle sino con los suyos propios se convierten en algo ya muy parecido a la narrativa clásica es interesante por eso yo, en lo que se refiere a largometrajes mi preferido es Sherlock Junior es curioso vamos a estar de acuerdo pero lo es por razones no muy es decir no porque crea que es mejor que la otra sino por porque me gusta más a mí y ya está pero tiene claro yo creo que los cortometrajes tienen un punto de salvajada y de bueno y eso y de anarquía y de punto surrealista que después se pierde un poco pero gana en otras cosas es lo que llamamos el slapstick ¿sería eso? sí la primera época la primera época del burlesco es el slapstick que es las caídas los golpes la agresión Quique tú que eres de golpes cuéntanos cómo llegas a la maquinista cómo te subes hasta la locomotora a mí me gusta mucho esta película y esta película la vi por cuestiones técnicas hace mucho tiempo porque estaba aprendiendo a animar en digital y y el movimiento de Bastard Tittones ayuda mucho ¿no? a inspirarse para ese tipo de cosas y esta película a mí es la que más me gusta tengo que decir que el cámara el cameraman tiene momentos gloriosos también si os apetece ver un un buen largo de él el cámara es muy divertida y además y tiene estos momentos no solo es divertida como en esta película sino que tiene estos planos que han quedado para la historia ¿no? que ahora enumeraremos y el cámara tiene tiene varios de esos planos pero sí esta película me encanta Adrián pues yo la he visto entera por primera vez hace dos días gracias a Cineforo gracias a Cineforo seguimos el otro día hace poco fue honestidad y ahora frescura seguimos seguimos o al revés no lo sabemos todavía sí sí con honestidad brutal digo que la vi por primera vez hace dos días había visto algunas escenas sueltas anteriormente pero entera en todas sus buenas condiciones la vi hace dos días y Buster Keaton me gusta a mí me gusta mucho he visto varios largometrajes suyos el moderno Sherlock Holmes o siete ocasiones y el maquinista la verdad es que la he disfrutado la he disfrutado mucho aunque sigo al igual que vosotros dos sigo disfrutando un montonazo la de Sherlock Holmes la encuentro no sé la disfruto un montón y la encuentro muy rica con ese juego que hace de cine con el cine digamos pero sí el maquinista la he disfrutado mucho también es que disfruto mucho de este tipo de comedia muda aunque en líneas generales me gusta mucho más Chaplin Buster Keaton también me encanta o como amante del cine mudo sé que sí bueno yo la vi en su época fue una de las que programamos en el cine club de físicas en su época de estreno le dices en su época de estreno y luego la pasamos por el por el cine club y me gusta mucho Buster Keaton creo que esta es su película en términos académicos más importante está en todos los libros obviamente es una película más ambiciosa quizás más épica en muchos aspectos épica también entre comillas yo me uno al club de fans de Sherlock Junior la verdad creo que es la película de hasta aquí me gusta me parece mágica Sherlock y por razones igual de formación profesional me gusta muchísimo me vuelve loco el héroe del río sobre todo el último acto con el huracán que es una parte de la película que siempre he intentado reivindicar cuando he hablado de cine y de meteorología me parece brutal el héroe del río pero bueno esta esta me encanta y sobre Buster Keaton claro yo di mi 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 obsesión en comillas en este programa es que cualquier persona que se acerque a este programa y no haya visto nada de Buster Keaton pare nos dejen en pausa se vaya corriendo a ver cualquier película de Buster Keaton o cualquier corto de Buster Keaton y luego que vuelva porque la idea que se tiene que llevar de este programa es que Buster Keaton era un genio o sea me parece un genio absoluto esta semana que he hecho un buen intensivo pues es algo que un acróbata un contorsionista un atleta de primera actor un creador de gags y un cineasta genial o sea indiscutible vamos y creo que vale la pena y creo que es un cine mudo de los años 20 que puede llegar absolutamente a cualquier persona del año 2022 estamos a 100 años después pero sus películas están tan bien hechas que las puede ver yo creo cualquier espectador actual y le van a encantar y nadie dirá que lenta aburrida no creo no exacto cuando digo que están bien hechas me refiero a que la forma de las películas de Buster Keaton cómo están dirigidas cómo están montadas aparte ya de la gracia que tienen sus gags no no han caducado no es como otro tipo de películas mudas que a lo mejor se hacen un poco más espesas yo creo que el cine de Buster Keaton es un cine tan genial y tan fresco que se puede ver en 2022 con toda la tranquilidad del mundo todo flores vamos a lanzar algún palo entonces tú no estás de acuerdo con los que dicen cuando se le vio actuar en el sonoro cuando se le vio haciendo de actor cuando se le ha visto en largos speeches que es un mal actor a mí me lo preguntas claro hombre reconozco que no he visto la parte esa parte de la carrera de Buster Keaton hablaba de hablaba de la actuación porque actor se puede ser es como los que dicen que John Wayne es un mal actor hay mucha gente que dicen que era un actor pésimo y yo tengo la teoría de que se actúa de maneras muy diferentes igual pues la expresividad de un actor es más limitada pero tiene otras virtudes y otras dotes como por ejemplo cómo se actúa con el cuerpo eso es una cosa que a mí particularmente en el caso de John Wayne me parecía espectacular no solo el porte sino cómo se movía cómo cogía las pistolas o cómo se encendía sabes toda esa liturgia del oeste en el caso de John Wayne bueno del oeste o de Innisfree o de donde sea y en el caso de Buster Keaton pues no he visto películas habladas suyas entiendo que también cuando llegó la época del sonoro era una época muy turbia de Buster Keaton en la que tuvo muchos problemas con el alcohol y creo que eso se le notaba en todo lo que hacía pero por lo que respecta a su época dorada de los años 20 hasta pues no sé si esta la última que he visto yo más modernos suyas creo que es El héroe del río que creo que es la posterior a esta a mí me parece un actor extraordinario porque todo lo que hace sobre todo todo lo que expresa con el cuerpo con el movimiento no con la cara obviamente porque es la cara de palo o cara de piedra como se le llamaba pero todo lo que contrapone a esa cara inexpresiva me parece brutal y con la cara también perdona esa cara inexpresiva también le sirve para ahí hay un error creo de apreciación de palo como mira como totalmente de acuerdo aparte que tiene una cara perdón para cabo a mí me parece una cara fascinante es un rostro como una cara como de pájaro que no sé tiene algo mágico que te empele todo el rato a mirarlo aunque aparentemente no haga nada pero es hipnótico Orson Welles dijo que era la persona más bella que había sido grabada por una cámara tenemos el ejemplo de un Buster Keaton en el sonoro aunque ya más alejado en el tiempo de la película que hablamos hoy pero recordamos su papel en Candilejas por ejemplo es un papel breve Candilejas de Chaplin que hace un papel breve Keaton pero conmovedor es la secuencia en la que están juntos por primera vez porque hay que contar la relación que ellos dos tenían de hecho hasta los estudios unos antiguos estudios de Chaplin los bueno los cogió él cuando fundó su productora eran muy muy buenos se respetaban y se tenían muy muy buena relación y una actuación pequeñísima en el crepúsculo de los dioses como uno de los que juegan al bridge creo que están jugando con esta señora uno de los jugadores es Buster Keaton estas dos películas que comentáis son en realidad las dos únicas buenas películas en las que él aparece en el sonoro yo creo que eso es injusto cuando se dice esto de Buster Keaton porque las películas que hace a principios de los 30 que dirige Edward Sedgwick son malas películas muy malas películas entonces no es una cuestión de que él sea un mal actor en el sonoro probablemente sino que no le dejaron hacer tampoco gran cosa es un tío que enseguida se mostró pues partidario de estar muy en los márgenes muy crítico con la industria y lo pagó y hasta que no Billy Wilder no piensa en él o Chaplin no le dice ven y haz esto está años sin hacer nada pero las películas de los 30 son muy malas no es culpa suya y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentáis y con lo que decía Poe me parece un actor extraordinario yo creo que el tema de la cara de Buster Keaton son los ojos esos ojos tan grandes tan súper expresivos que seguramente le permitieron que no fuera necesario reírse ni expresar nada con muecas que es algo muy extraño en esos tiempos pasamos pasado un ángel no fluye somos somos seis y no fluye tienes que dar juego reparte nos tengo que provocar no diriges no eres el director empezamos el año con pocas ganas de trabajar si es verdad yo no sé bueno mira que cuente una cosa lo que decíais de actuar con el cuerpo lo que decía Poe de actuar con el cuerpo voy a referirme a una escena en concreto de la película porque creo que en aquel momento la gente está muy habituada al tartazo por simplificar mucho y la reacción de indignación como cosas muy rápidas y muy sencillas y aquí hay una escena que ilustra un poco creo como actúa este hombre cuando están tratando de escapar de la casa ella y él hay un momento en que ella desaparece y él la está buscando él se cae de culo ella aparece él se asusta se cae de culo detrás de un tronco y vuelve a aparecer no sé si recordáis ese gag pequeño esa escena hay una transición en cinco segundos de bueno pues él con curiosidad buscándola ella aparece él se asusta pero rápidamente el timing que tiene el gag de él volviendo a saltar para hacer que no se ha asustado y todo es mudo él no se ha asustado y vuelve a recomponerse como frugiendo que él se ha caído por otro motivo rápidamente le toma la mano y corren a y eso es todo físico ahí no ves las caras porque no son primeros planos pero en cinco segundos ha ilustrado como ocho emociones solo con su fisicidad solo con con su dinámica corporal entonces si a mí me parece que este hombre lleva lo del tartazo y lo que puede ser un gas cómico se puede entender como un gas cómico del slastic que era más de una violencia más inmediata que se puede ver un poco más con Fatih Arbato con esos que eran más sencillotes en un sentido cómico él lo lleva a otro sitio es interesante lo que decía ahora Quique porque es Buster Keaton es un ejemplo fantástico para eso para comprobar la ese proceso de cambio del cine del cine del slapstick del cine no narrativo del cine de expresión y de sorpresa y de agresión hacia un cine narrativo y se ve mucho en la filmografía de Buster Keaton como como le cuesta llegar a llegar a ello porque por ejemplo Las Siete Edades que es una película es una película que tiene que es una especie de parodia de intolerancia de Griffith y en realidad son tres cortometrajes o tres mediometrajes juntos no hay todavía una o o incluso en cuáles bueno en Sherlock incluso le tiene que dar el tinte un poco de melodrama también y hasta que no llega al navegante al navegante y ya al maquinista de la general ya no es una narración del todo todavía no es una narración del todo clásica incluso el maquinista de la general que es donde más claramente hay una narración persiste persiste todavía la idea la importancia de la casualidad por encima de la causalidad del azar del destino es decir muchas de las cosas de las que le pasan a Johnny al protagonista son casualidades son no hay un propósito desde el primer momento de hecho el principio de la película que es fantástico cuando él está sentado en el sofá y el padre y el hermano se van enseguida a listarse y él se queda y hasta que ella no le dice pero que pasa que no vas a listarse hostia hay una guerra una posible guerra o sea el tío y entonces arranca todo allí y después quiero decir que hay todavía un punto de azar y de destino que el cine clásico ya borra del todo sí pero él ya está conectando los puntos o sea viendo esa casualidad él ya está creando situaciones que van a dar paso a otras situaciones una muy tonta el gag del puro en el mantel le va a permitir luego contar cómo ve él cómo descubre que su amada está allí unos segundos después le va a permitir hacer ese plano del un poco de diafragma por la quemadura de un puro que ha servido para otro gag para quemarse entonces ya va conectando la narración sí lo pensé también cuando cuando está ya en la batalla final que está dirigiendo a los cañones y está el otro abajo con el rifle todo el gag con la espada que se le cae se le cae mil veces dice esto dónde va esto es y al final se le cae para que lo pueda matar no hay nada absurdo todo tiene razón y me ha impresionado mucho más al estar leyendo a mirar ese genio ese carácter de genio que tiene que él cuenta que él y sus tres guionistas se sentaban y decían tengo el principio de una historia vale pues vamos a buscar el final cómo sale de esa historia y lo de en medio ya saldrá y es genial iban sin guión prácticamente y le salía eso eso me parece alucinante porque tú ves cómo están me he recordado un poco a estar quitó un poco mucho según qué aspectos y según qué secuencias a tapir tú te pones a pensar cómo están pensados los gags y hay algunos gags que son tan increíbles que dices cómo puede ser que esto no haya sido fruto de una bueno no sé hasta qué punto una emprendedurización pero una planificación larga claro no iban con un storyboard y con un millón sino iban con cuatro ideas entonces me parece alucinante todavía me deja más descolocado que fuera capaz de 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 crear primero de tener esas ideas de felices de de las ocurrencias de lo que es el puro gag y después de de cómo los filmaba ¿no? de pues de dónde ponía la cámara para que hostia ese gag era totalmente pristino pristino para el para el espectador ¿no? y cómo los iban nadando uno detrás de otro y cómo los iban montando con un ritmo tremendo ¿no? y que todo eso sea fruto pues de una creatividad más bien espontánea ¿no? me parece una gran inteligencia ¿no? van construyendo a partir de ahí en el vídeo que puso Kike el otro día que no sé si lo habéis visto habla un poco de eso ¿no? sale un gag el gag de sombrero en el barco de vapor ¿no? y decía como cuando algo que veían que funcionaba lo reutilizaban pero le daban otra vuelta y van construyendo bloque a bloque a partir de cualquier cosa que es y de lo que habéis dicho hay una cosa muy importante que es que el gag es la mitad del gag la otra mitad es lo que dice Poude cómo está colocada la cámara y eso yo no sé dónde lo aprende si él lo aprende en el teatro o dónde lo aprende pero hay aquí la cámara en general en Buster Guiton pero sobre todo en esta época ¿no? la cámara juega un papel tremendo y es lo que completa el gag y eso sí es novedoso ¿no? porque como decimos siempre el cine era muy joven y están aprendiendo el lenguaje o lo están inventando el lenguaje del cine entonces la inteligencia que él tiene o la visión o para colocar la cámara en el lugar adecuado para un montón de cosas o bien para completar el gag o para darte lo que hablábamos de Hiscobe el otro día para darte información qué información te da en cada momento también hay una escena muy buena con el cañón en la que él se asusta y te deja verle a él asustado mientras que tú estás viendo que ya está en una curva y no le va a pegar el cañón ¿no? ¿cómo va moviendo la cámara para que tú veas y completes el gag o es tremendo y eso yo y voy a decir una cosa que igual cuando venga Chaplin pues me tengo que retractar pero yo creo que eso es un poco lo que diferencia a Chaplin de de Quito Quito juega mucho con la cámara y yo no sé si Chaplin juega hace que la cámara forme tanto parte de la comedia o de o de la narración el uso de la cámara en esta película la verdad es que es vibrante y hay una serie de de planos de montaje super chulos y por ejemplo recuerdo esos planos laterales del tren en movimiento por ejemplo también es verdad que en esta época del cine mudo se había llegado a un grado de perfección y un grado de fluidez con la cámara bastante sorprendente luego con la llegada del sonoro hubo un paso para atrás en ese sentido en el uso de pero ¿sabéis por qué? ¿sabéis por qué es eso? bueno porque llegó el sonido y claro había que adecuarse a cómo grabar el sonido a los micrófonos y fue ahí cuando hubo un paso para atrás a favor de la tecnología para grabar audio era muy muy mala y entonces se metía ruido de la propia cámara de las grúas de la cámara si tú querías hacer un paneo desde un coche como aparece aquí en la primera escena ese tren ya sorprende ese plano de ese tren y la cámara sigue avanzando para enseñarte a la locomotora para presentarte a la general eso va en un coche tienes el ruido de la locomotora el ruido del coche el ruido de la grúa el ruido de la propia cámara del crank de la cámara y entonces eso hace que la cámara vuelva a tener que quedarse quieta durante muchos años para evitar para evitar ese ruido si si se ve que utilizaron otro tren para grabar esos planos laterales del tren en movimiento imagínate que escándalo a mí una de las cosas que más me interesan de Buster Keaton es su búsqueda del realismo y en esta película es un ejemplo de ello realismo primero por un lado por su forma de enfrentarse al gag físico con esa serie de escenas en las que el tío se juega el pellejo de una forma kamikaze y alucinante y luego también en esta película su búsqueda de querer ser perfeccionista a la hora de ambientar la historia en su momento histórico se ve que él estuvo investigando mucho de cómo ambientar perfectamente el poblado de la película los trajes los trens de hecho quería utilizar el mismo tren que utilizaron en los los de la historia original los del hecho real lo que pasa es que no no se la quisieron no le quisieron dejar el tren y este realismo pues también lo encontramos en uno de los momentos pulmen de la película que es cuando ese tren atraviesa ese puente en llamas y acaba destruyéndose el puente cayéndose el ferrocarril que es considerado el plano más caro del cine mudo ese momento porque era todo verdad todo real el tren no se le fue la pinza no ahí el señor Buster Keaton que los que lo utilizáis de genio lógicamente lo es yo que siempre os recuerdo que el cine es el producto menos personal que hay de todas las artes había un storyline pero es verdad era todo había mucha improvisación pero había un equipo detrás que eran los mismos con los que venía trabajando de su productora que eran los que ya lo conocían los que sabían mucho cómo hacerlos eran los que vivían y trabajaban juntos después del día de rodaje y se ponían a hacer su pues es que ya lo tenían creado de tantas veces que lo habían hecho su especie de método creativo para a ver mañana que vamos a rodar cómo lo hacemos qué tal no sé qué y lo de la cámara a mí me gustaría también saber o recordaros que hay un codirector en esta película que había trabajado con él ya en las anteriores incluso con Harold Joy no estaba solo Buster Keaton tenía su gente de confianza que eran muy muy buenos como muchas veces siempre decimos y esos son los que desaparecen los que ya no están cuando él deja la productora y su querido no sé si era su yerno o su cuñado le dice te he conseguido un contrato que en la Metro Gold y Mayer te van a pagar más y es verdad más de lo que había ganado con todas estas películas porque esta película no funcionó en el box office como ya ha dicho antes Navajo yo voy a decir una cosa por más que repita esa frase no va a ser verdad o sea de que es no no es que como si fuera escrito en piedra de que es el arte menos personal dependerá de la película y dependerá de la obra y dependerá del autor en el cine creo que sabemos cuánta gente hay si no me da igual pero puede ser un técnico puede ser solo un técnico a las órdenes de alguien o puede ser un técnico con 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 libertad artística depende de la película y depende del autor y depende de y en Hollywood además los directores eran los que menos libertad artística tenían y otra cosa al hilo de eso yo si consiste en estar de acuerdo por más que lo repita y otra cosa va cerquito si tuvo algo creo que lo ha dicho alguien ya o en Navajo o el profesor creo que nunca se atribuyó nada es sorprendente hablaban de él de una modestia que era de una modestia extrema siempre recordaba que no este caso se le ocurría a esta otra persona o esta idea se le ocurría a esta otra persona yo me gustaría decir hay una antes ya todo lo que estáis diciendo hay una anécdota que dice que cuando empezó con Fati cuando empezó en el cine él llegó allí y el primer día o la primera actuación que hizo pidió la cámara y se llevó la cámara a casa la desmontó y tal y yo creo que eso da una idea de lo que él estaba metido o lo que a él le importaba todo el tema de la grabación en sí y al hilo de lo de la modestia y tal yo creo que en ese sentido todas esas películas que tiene codirigidas quizás más bien porque él necesitaba cuando él estaba haciendo la escena en que salía alguien que estuviera mirando por la cámara para decirle oye sí no tal pero que realmente yo pienso que la mayor parte de todo era salía de su cabeza pero que él era tan modesto y tal que por eso ponía codirigida o en el héroe del río sale directamente dirigida por no sé quién ahora no salía él ni como el director y no me creo que él no tuviera muchísimo que ver ahí que su equipo que su equipo es importante sí obviamente claro además los guionistas mismos lo decían que trabajaban en conjunto pero que ellos mismos se daban cuenta de que de que lo más los mejores gas salían de él también porque lo hacía para él mismo entonces claro te conoces sabes lo que puedes hacer llevas desde que tenías cuatro años haciendo ese tipo de cosas y un poco por lo que ha hecho Adrián también él era el que se ponía en peligro y él sabía hasta dónde podía llegar con esas caídas con esas carreras hay una carrera que se pega en el cámara que atraviesa Nueva York que es atleta así que él conociéndose entiendo que tenía esa libertad para escribir para saber qué podía hacer pues mira me caigo de este edificio o me tiro desde aquí o lo que sea yo creo que en Keaton hay un interés por la máquina por la cámara en este caso por el cinematógrafo en el cameraman es muy obvio pero también lo es en Sherlock y lo es en el resto de películas de una manera u otra y en el cameraman si no me equivoco él es un periodista no es un busca trabajo ¿no? Kikes tú lo has visto esta semana busca trabajo y va con su cámara vieja ¿no? Claro él es un fotógrafo de fotografías como de carnet en la calle y conoce a una chica que trabaja en una agencia de noticias entonces él se postula para trabajar en la agencia se compra una cámara vieja para exacto hay una preocupación por la por la máquina por la por la tecnología ¿no? y lo y esta idea de la máquina yo creo que es muy importante en toda la filmografía de Keaton porque cuando no es un barco es una cámara cuando no es el tren ¿no? y para él es muy importante porque todo gira alrededor del barco o gira alrededor del tren o gira alrededor de esa cámara hasta el punto de que hay como una especie de equivalencia ¿no? yo creo que la locomotora a mí me recuerda a Keaton me recuerda a él mismo es una locomotora que le hacen hacer de todo ¿no? que va para adelante para atrás se rompe se separan los vagones no sé qué pero que después sirve también sirve también para perseguir a a los yankees ¿no? y tienen una agilidad una velocidad ¿no? que parece de alguna manera como si fuera pues una especie de Buster Keaton mismo ¿no? y en ese sentido me gusta me gusta mucho esa idea de de la máquina ¿no? y después esa idea que hablaba Kiki ahora también de lo que se llama en cine la recursividad ¿no? que es esa repetición en la de repetición de elementos de todo tipo ¿no? y que hablaba también me parece en abajo antes en distintas películas pero en una misma película también como se repiten elementos se repiten elementos de la puesta en escena objetos ¿no? y que eso sumado a esa especie de estoicismo con que encara todo Buster Keaton me parece que le da una personalidad a su cine que lo convierte en muy singular ¿no? es muy raro el cine de Buster Keaton no se me ocurre antes la comparación con Chaplin es muy difícil porque no tienen tienen poco que ver es que no es una cosa muy rara ¿no? a mí a mí yo no sé qué os parece a mí me gusta mucho mucho la idea de 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 minorizar la la parte épica a través de precisamente del sentido del humor y de ese y de ese estoicismo yo creo que la la relación con con la chica que por cierto la chica se llama Annabelle Lee como el poema de Poe y no he descubierto nunca por qué no sé si hay una relación o si hay un no sé es un nombre sureño ¿no? es un típico nombre sureño en Estados Unidos no sé pero Annabelle Lee sabiendo que hay un poema famoso de Poe ¿no? yo justo lo estaba mirando esta tarde pero así por encima no encontraba ninguna relación no verdad claro bueno Lee es un apellido muy confederado es el confederado por excelencia ¿no? pero claro ponerle Annabelle pues no sabemos y luego hay una cosa muy chula de que esto me lo tendréis que aclarar vosotros porque yo no he visto todo lo de lo de Quito ¿no? pero hay una cosa que me parece muy bonita que creía que iba a decir el profesor porque ya lo ha dicho en otros en otros programas que es que en el cine de Quito no hay malos a lo mejor hay alguien que bueno momentáneamente quiere hacer pero no es Quito contra el mundo que de ahí venía mi titular ¿no? es Quito contra el mundo contra su propia torpeza contra su cobardía contra su pero no hay un un malo obvio ¿no? que quiera es la naturaleza sí sí es el contra el mundo ¿no? no hay un no personaliza en alguien sí en algunos cortos aparece alguien que al final provoca algo de caos pero tampoco es un malo echa algo a rodar y luego él se tiene que hacer que encargar o vérselas con lo que han echado a rodar pero es es más bien contra las circunstancias sí es muy del burlesco eso ¿no? el hombre el héroe contra la naturaleza contra la naturaleza que a veces son los objetos ¿no? creo que el burlesco desde Maxennet hasta Tatí pasando por Jerry Lewis tiene problemas graves con los objetos ¿no? como prolongación de la vida misma con los objetos y con las mujeres y y en este caso pues también es así es verdad que normalmente los problemas vienen de la naturaleza ¿no? de alguien que no ha sido diseñado para vivir en este mundo ¿no? está descolocado sí en ese sentido no hay no hay malos y no hay héroes porque él siempre acaba siendo el héroe pero es antihéroe total ¿no? es un un héroe sin querer como ha dicho no sé si habría me parece o sea es un y en esta película quizás el más grande de todos porque al ser la película más épica y basada en un hecho dramático real y el episodio que recibí claro pero es que aquí desde el primer momento la película ya te dice que él lo único que le interesan son su máquina del tren y su chica y entonces él se quiere alistar porque se lo pide ella porque quiere un uniforme porque quiere un uniforme pero quiere un uniforme no por el orgullo el orgullo sureño de la confederación bla 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 no sé qué no no él quiere un uniforme porque su chica lo quiere ver en un informe exactamente ya está ¿no? que eso es una cosa que me apena un poco al final ¿no? porque claro figura que ojo que vamos al final que el final tiene su miga ya volveremos después si es un happy si es un happy end o no porque estáis tocando estáis tocando los puntos pero si quieres hay algo también interesante ahí en el hecho de que él se ponga en el bando perdedor ¿no? es un poco ya es una declaración de intenciones un poco de lo que iba a ser de lo que era su personaje él está en el bando perdedor yo no había entendido la historia al revés yo pensaba que eran que había pasado así en la realidad que eran los yankees que se habían infiltrado y tal ¿no? al revés pero en la película él queda como ganador Quique el público está viendo que él es un winner bueno pero es una victoria momentánea pero todo el mundo sabe que perdieron que perdieron la guerra sí pero bueno en cualquier caso aquí es un yo creo que más antiguo que nunca y aparte creo que también hay momentos de la película donde donde está un poco yo creo que haciendo no diré burla porque claro es un tema serio pero sí que hay momentos donde está restando epicidad absoluta ¿no? en la secuencia de la batalla por ejemplo el momento ese especular donde está el general en el caballo ahí con la espada ordenando para aquí y para allá y él se pone a hacer lo mismo es que por por pura contraposición o sea lo que te está diciendo ahí es brutal ¿no? entonces creo que ¿lo veis? ¿realmente le veis aquí tintes políticos satíricos a esta película? hombre yo le veo bastante sátira al tema ¿lo veis? porque los que no les gustaron lo que no les gustaron la película muchos iban por ahí es decir estás tocando un tema de serio no nos ha molado que es lo que el profesor siempre nos habla del nacimiento de una nación como el tema de la guerra civil bueno ahí estaba en plan pues eso en plan serio pero aquí era una comedia romántica como la vendieron pero yo creo que él es fiel a sí mismo también ¿no? él quiere él dice que está orgulloso de haber hecho eso ¿no? y retratar esa ese momento histórico pero no sé yo creo que lo hace porque es lo que sabe hacer ¿no? no se va a hacer no se va a meter a hacer una gran producción bélica como las que podrían ser las que vinieron después ¿no? o un un Benur no sé a él le gustaban mucho los trenes coge esa historia le encanta y tal pero está claro que no era solo porque le encantan los trenes podía haber hecho filmado mil películas más con un tren de protagonista en cambio se mete se mete en la guerra civil ¿sabemos por qué? porque le gustó había leído el libro y vino no sé quién fue si fue el productor o un guionista o alguien le vino a decir oye hablaron de ese tema él había leído el libro le gustaba le gustaba mucho la historia y se decidieron a hacerlo no sé por qué pero yo creo que en su intención no era no sé no sé que en su intención no era ridiculizar o no sé yo creo que sé que hay algún momento de de sátira bélica no de ninguno de los dos bandos sino de lo absurdo de todo pero sí que hay cuidado por parte de Keaton creo por no disgustar a nadie porque es verdad que había gente probablemente había gente que estaba viva todavía que había participado en la guerra de secesión entonces era algo un poco un poco complicado ¿no? de tratar pero pero yo creo que eso lo que comentaba Pou tiene mucho que ver con con algo formal de la de la película que es la contraposición constante entre lo pequeño y lo grande y lo épico ¿no? y esa idea de él haciendo lo mismo que el general y tal lo ves enseguida él como 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 alguien pequeño al lado de él simboliza todo lo pequeño todo lo modesto todo lo humilde ¿no? en contraposición a algo tan grande como como esa como esa guerra ¿no? y como el ejército y como entonces y hay muchos planos que lo indican hay un plano bueno que iba a ser mi mi escena el mismo se tiende la trampa no hay manera no hay manera no hay manera es el ese plano en que él está él está metiendo madera está metiendo madera a la máquina y y detrás vemos a los dos ejércitos ¿no? como como pasan los dos ejércitos y vemos esa ese es un plano perfecto en ese sentido es esa contraposición ¿no? de él como alguien pequeño que está trabajando que está poniendo la madera para que eso tire y y detrás la historia misma del país ¿no? y él no se entera ¿no? es decir tiene la la parte cómica ¿no? de que nosotros lo vemos y él no se entera pero tiene esa parte también de contraposición de lo pequeño y lo grande que articula toda la toda la película yo creo que tiene mucho que ver con eso ¿no? porque lo hace con los dos ejércitos no lo hace solo por uno lo hace con los dos Adrián quería meter luchar antes con algo Adrián ¿no querías comentar algo de de lo de la satira? simplemente bueno yo sí que había visto varios momentos satíricos y respecto a la ridiculez de la guerra ¿no? en la que estaban metidos y os iba a preguntar si si esto es algo bastante nuevo en el en el cine o sea satirizar de esta manera un hecho histórico tan serio en para la historia de de Estados Unidos concretamente no sé si era algo bastante novedoso en el en el cine en Estados Unidos sin duda no he preguntado suelto en Estados Unidos sin duda yo creo que hombre no sé siempre hay antecedentes pero yo creo que en Estados Unidos en Hollywood pues no sé si era inédito pero si no casi casi de hecho ya lo ha dicho Navajo le dijeron ah es una comedia porque en principio sí se lo iban a le iban a prestar la misma máquina pero cuando vieron que era una comedia fue cuando se lo negaron y entonces él tuvo que que hacer una especie de reproducción ¿no? lo ha dicho Adrián sí y hablando de lo que decía el profesor de lo pequeño eh Buster Guiton me dio unos 65 y creo que en cada película se encarga de ponerse al lado de alguien más alto que él más fuerte que él para dejarlo claro o sea que sí que tiene una cierta obsesión con esa idea de presentarse a sí mismo como la persona débil la persona pequeña el la persona un poco de la calle que no tiene nada que no tiene posibilidades de ganar ¿no? a priori y aquí se vuelve a ver cuando se va a alistar ¿no? cómo se mide con varias personas para ver por qué a él no le coge ni al resto más choca luego el contraste cuando más choca luego el contraste cuando lo vemos realizar esas esas escenas gimnásticas alucinantes madre mía este chico es increíble ¿no? hay cargas que se pega por el tren y se sube en un segundo rebotando por el tren es increíble vamos a ver la película que hoy nos presentas en la sección al satán tapó el 79 no pues mira hoy os puedo os puedo traer uno de los lanzamientos que ha hecho el 79 yo creo más sonados además creo que fue uno de los primeros que fue la colección de películas de perros callejeros es una edición de la saga de las tres películas de José Antonio de la Loma de lo que se conoció en su momento como el el cine kinky dedicado al ambiente marginal a los jóvenes delincuentes urbanos de los 80 y eran unas películas que estaban bueno descatalogadas buscadísimas y han editado en varias modalidades como suelen hacer para todos los bolsillos han editado las películas por separado han editado un pack de coleccionista luego han editado este pack que es el que tengo yo que es un digipack así en cartoné muy chulo que viene pues con sus películas aquí bien bien puestas y luego tiene también un libreto marca de la casa escrito ahora diré por quién y algunos regalitos más ahora se me ha caído por aquí nos veo así un ambientador de pino con un SEAT 132 maravilloso del cartel de la película y una calcamonía del Torete esto el pack que tengo yo que es el pack edición limitada luego hay un pack de coleccionista exclusivo que es el pack Torete que además de todo esto lleva postres de las películas réplicas de fotocromos y un cassette cassette si lo habéis oído bien un cassette jóvenes no sepáis lo que es buscad por google un cassette con cuatro canciones de la banda sonora de los chunguitos y de bordón 4 entonces el pack tiene las tres películas de perros callejeros perros ah lo tienes Adrián el pack Torete tú no no es un cassette como has dicho atención atención milenials que no sabéis lo que es un cassette yo tengo varios cassettes por alusiones ha entrado por alusiones pues no nada que sepáis que el pack contiene perros callejeros perros callejeros 2 en busca y captura y los últimos días del Torete que son películas de explotación son películas de estética feísta pero son películas que tienen escenas de acción bastante buenas sobre todo persecuciones ahora que venimos de de Buster Keaton y sus persecuciones y son películas que son muy curiosas porque permiten ver la Barcelona de la época en la que crecimos muchos de nosotros los más viejos de aquí pues esa Barcelona de los 80 queda muy bien reflejada porque muchas de las escenas se rodaron en Barcelona entonces la edición contiene las películas y luego aparte pues como suele ser habitual las ediciones del 70 now hay bastantes entrevistas por ejemplo con el productor con Martín Ardanaz con el director Agustín Villaronga que aparecen Perros Callejeros 2 como actor con el actor Simón Andreu y luego con la autora de este libreto que es una chica que se llama Mary Cuesta que es una dibujante de cómics batería punk crítica artística y comisaria fue comisaria de una exposición que se hizo en el CCB que se llamaba que se llamó en el CCB el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que se llamó Kinkis de los 80 entonces bueno este fue una de las primeras cositas que ha editado el 70 now y para alegría de muchos fans que ha llegado mucho tiempo esperando y pues es la recomendación de hoy aquí estamos pues muy bien Pou que bien que bien nos has enseñado los juguetes del 70 now pasamos de cine kinky a cine a cine clown ¿te parece bien Pou? me parece fantástico que pro y ha cambiado y ha cambiado el croma tomar nota a los que no tenéis croma pero bueno Adrián tiene cassette que era de Ajao por cierto lógicamente no era Torete la banda sonora Navajo muy bien ¿no? de momento tu película está pasando está abriendo cineforum como cuchillo mantequilla ya veremos lo que trae el host de hoy después de después de que la locomotora pase el puente veremos si lo pasa o no o si se cae es muy bueno lo de la locomotora como decíais porque se quedó la locomotora en el río Belan y estaba indignada porque no la retiraron hasta los años 40 y era como un espectáculo vamos en el pueblo se paró aquel día para ver la famosa escena de la caída y de hecho a partir de entonces fue como fiesta nacional en ese pueblo y siempre se hacía fiesta en conmemoración de la locomotora caída en el puente o sea es tremendo lo de la locomotora Belan y indignada porque no habían retirado la locomotora que de hecho luego recuperaron el motor y se lo pusieron en una otra locomotora pero ya años y años qué historias sí bueno es alucinante todo lo que lo que requirió esta película también hay muchos extras con los ejércitos y cañones y todos los trenes que se utilizaron los que salen en la película y los que están filmando como dice que no porque claro también las escenas de mucho movimiento sí sí que por cierto yo no sé si os ha recordado alguna película en concreto esta pero a mí todo el rato Grupo Salvaje la escena del puente Grupo Salvaje no no Pau va por otro lado a mí me claro o sea porque mucho gran parte del cine de Boston Cripton ya lo hemos dicho es muy trepidante pero por el ritmo de sus películas y por muchas persecuciones que salen sin ir más lejos la de Sherlock en Sherlock es en la que va en la moto conduciendo él desde el manillar que va conduciendo de verdad la moto en el manillar es que es algo increíble pero es que aquí claro la misma película es una persecución de ida y vuelta que a mí me traía todo el rato la cabeza a Mad Max y especialmente a más allá de la cúpula del trueno que lo que persiguen es un tren y como van subiendo van bajando no sé qué y es una película que curiosamente a mí me me ha hecho sufrir en el sentido de que bueno ya lo había visto pero que en todas las persecuciones de otras películas de Ruster Keaton es como que bueno si lo están persiguiendo pero da igual no sufres porque da igual que si lo pillan o no no sufres pero aquí no sé por qué razón sí que sufría sobre todo cuando lo estaban persiguiendo a él sí que sufría porque ahora no sé qué ahora se le para el tren ahora los otros se acercan demasiado y me gusta mucho creo que que es un buen síntoma que que generara eso la película porque hay un protagonista con un objetivo hay un hay narración yo creo que tiene que ver con eso probablemente debe ser eso y en cambio en los cortos o en los mediometrajes es verdad da igual huye y ya está o sea es como un correr por correr es como ver Tommy Jerry sabes que da igual que se muera porque aparecerá exacto sí sí en cambio aquí es diferente probablemente sea eso que haya un plan un objetivo de llegar a la meta antes comentabais y es verdad que los los cortos con Fati Arbuke o los de Buster Keaton eran en muy buena medida improvisación pero yo pensar que que había mucha improvisación en esta película se me hace raro no sé si lo habéis leído y es así es así pero se me hace raro porque realmente es tan milimetrado es tan matemático todo en cuanto al tempo en cuanto al montaje que por cierto montar sí que montaba él eso sí es verdad sí exacto pero Xavi que sepas que es verdad es que lo hemos leído es que eso nos ha volado la cabeza es que no había guión técnico por decirlo así y los o sea tampoco hemos dicho iban escribiendo como otras tantas películas del cine moderno que iban escribiendo bueno Casablanca se iba reescribiendo cada día no es algo pero una cosa son los diálogos y escribir por la noche lo que tienes que decir al día siguiente pero pero los gags que son tan milimetrados se me hace raro pensar que bueno a ver ¿qué hacemos? ¿cómo que qué hacemos? y que a veces involucran a tanta gente o tanta producción como tener dos trenes uno detrás de otro o no yo creo que más que eso improvisar de un día para otro yo lo que he visto es que ellos dijeron vamos a partir de esta situación y se sentaron y dijeron ¿a dónde queremos que llegue? entonces cuando tuvieron ya el principio la situación planteada y el final como iba a ser ya es lo que hubo en medio si estuvo más o menos improvisado pero claro es lo que dicen ese tipo de producción porque bueno en cierto modo sí porque por lo visto el kit aún estaba desatado y se le fue un poco la cabeza y empezó a grabar y a construir puentes y presas y no sé qué historias y tal pero es verdad que aquí rompen una presa y pasa así como si no pasara nada pero rompen una presa entonces que bueno y todo el material que tuvieron que conseguir y todo el equipo todos los extras y tal algo de planificación tenía que haber claro está pero que la idea la idea original era la situación inicial y el desenlace y a partir de ahí ya se pusieron en marcha y ya bueno imagino que claro ya irían irían con alguna idea no de un día para otro Volviendo a lo que hablabais antes a mí la película también me ha recordado aunque no es de extrañar me ha recordado el clímax de los hermanos Marx en el oeste la escena del tren ¿no? Más madera el de más madera y creo que en los años 40 Buster Keaton trabajó escribiendo gags para las películas de los hermanos Marx entre otros como Lucille Ball y tal y creo que trabajó para los hermanos Marx en el oeste así que puede ser que haya ahí esa relación Sí, sí ahí es verdad hay esa conexión homenaje por decirlo así pero es verdad pero Max Max no ¿no? Adrián Max Max no ¿no? Hombre ahora que lo dice Pou pues más allá de la cúpula del trueno ojo ahí ¿eh? No Pou se refería exacto se refería a esa Road to Fury No, no pero yo me refería más bien a a Max Max 3 por el hecho de que persiguen un tren ¿no? Luego mientras lo decía pensaba que la que es persecución de ida y vuelta es la es Fury Road ¿no? Pero claro yo con el el tren ese con todos detrás del tren me vino me vino Max quizá porque como habíamos hablado de Rosito el otro día de Golpeador todavía lo tenía fresco en la cabeza y y me vino Mad Max estas conexiones raras que haces ahí porque no hay secundarios ¿no? en las películas de Pastor Keaton no hay un secundario ¿no? Sí yo creo que sí hay uno de hecho yo iba a poner bueno ya yo iba a poner de manifiesto el suspartenet lo iba a dejar para mi escena favorita pero es muy interesante cómo interactúa con sus parejas y cómo eso sí ostras también tienen son atléticas y aguantan los golpes y porque estar al lado de este tipo una hostia te lleva seguro y ellas y la relación que tiene con ellas creo que es muy interesante luego lo comentaré en mi escena favorita pero pero me gusta mucho la no sé si no sé cómo describirla pero tiene una relación que no es no me parece muy obvia ¿no? no creo que sea una relación romántica senso estricto o ¿vas a comentar el estrangulamiento? claro bien bien estaba dudando si entrar ahí o no pero digo no quiero chafar a Quique me encanta es alucinante alucinante yo solté una carcajada en el comedor pero además el motivo el motivo y un poco la comedia con la que se hace me encanta ese fue bueno la vais a comentar en escenas ¿no? yo lo veo entonces ya me callo hay un un actor que no sé cómo se llama que aparece en muchos cortos de los tequitos que era un tío muy alto que precisamente le funciona también en esa contraposición del pequeño con el grande el fuerte con el hay una película que ahora no recuerdo cuál es puede ser su padre en el rey del río el que hace de su padre en el rey del río puede ser el que hace de su padre en el rey del río que en el espantapájaros vive con él no sé si su hermano que vive en una casa que es toda hecha con muebles que se giran y tiene otra función y entonces los dos se pelean por una por una chica bueno no sé también como a veces van maquillados confundo unos con otros ¿no? pero me ha sonado ver en algunos de los cortos que he visto esta semana hay uno que sale en el colegial su enemigo en el colegial o el tipo que quiere enamorar a la chica que le gusta creo que sale también en el cameraman hace de uno de los cámaras pues hablando como decíamos de las figuras femeninas de las partner nos vamos a ver que dice la única mujer que tenemos de momento en Cineforum nos vamos al Mel Raid hola 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 ok so Russell Clinton he's amazing you know he's a stuntman he's really creative I mean when I watch this film again because I've seen it before for me it was like one communication gone wrong after another like for instance when he first turned up at the you know to enlist he was told he wasn't allowed to get in and but he didn't realise because the guy had said oh it's because he's too special he's an engineer we need him you know but they didn't communicate that so he felt you know lost then and then the second miscommunication was when he shared that information with his partner's brother and father in that it came across as if he didn't want to do it and then the third miscommunication was when he told his girlfriend that he really wanted to but she didn't believe him because she believed his father that he didn't want to do it so you could just see the story unraveling and and then the fourth one was when he went chasing after his train but she thought it was he went after her that was funny so I was just laughing out laughing out loud when I watched the film I think my most favourite scene was well there's several when he was sat on the you know when he was sat on the train going into the tunnel and he was just it's amazing oh my god I can't imagine so you know he did all of his own stunts there's loads of accidents and lawsuits associated with that escalated the cost but I guess my favourite scene was the train wreck and that was real it was completely real and they said it was the most expensive shot wasn't it in black and white movie £42,000 but that what was shocking for me was the fact that they left it there the production company couldn't clean it up because they were out of money and they just left it there and it was left there for 20 years and people used to go along and take a look at the train wreck but I can't believe a real train wreck it was just left there it's just shocking and for the environment and all that we noticed as well the music the music was okay it was a silent movie there wasn't any music well the music there was music but you didn't really pay attention to the music because there was so much going on on screen I don't know if any of you got that I was listening to the music but not listening to it so I'm not sure whether we needed the music or not helps a bit yeah I guess I guess and then there wasn't a relationship there wasn't a very good relationship between the female actress and Buster really the chemistry wasn't there and apparently in real life he wasn't really particularly bothered by this character either in real life so that's all was pretty evident on screen what are the things that I want to mention yeah about the north and south because in terms of it being well received when it first came out it wasn't it was only until the 50s it got the recognition it deserved and with that north south divide I think you know watching the story it's mainly about a man and his train and what's going on is I know they purposely based it on some real true life evidence but I think the main message I got from the story was in war nobody wins really it's all about loss and that whole thing where at the end of the film he had to go off to war and potentially get killed or lamed by the action nobody wins really so it's ambiguous really that argument but what's nice about Buster is you know did you talk about how he got his name no we didn't talk no oh well you know he's someone else put it someone else gave it to him because he felt or something yeah well he was part of you know Harry Houdini the magician you know the escape artist well he at the age of 18 months he fell and he fell down a flight of stairs and he just jumped up at the age of 18 months didn't cry or anything and then his father used him his father was a performer as well and he used to get like thrown around the stage and that was the act so he's sort of he's grown up in the stage world really and started the stunts from an early age yeah and he was named Buster by Harry Houdini because he's just he was called the child that couldn't get hurt or something like that how do we translate Buster to Spanish it means that someone who crashes or I don't know which will be the translation for Buster well Buster it means several different things really depending on the context you use it in so Buster could be he's robust you know he just doesn't break I think based on that context where his father was throwing him around the stage and you know the dead pan look he's got that's actually a result of him being told off by his dad because when his dad was throwing him around the stage he used to be laughing and you know the parents in the audience used to be like oh my god so his dad told him you know don't show any emotion and that's where the dead pan look came from so yeah it's interesting background but I think you know he's very creative when he made a film it was like a family situation everybody was part of the creative process and you know all the detailed planning that goes into building these sets and what have you you know just didn't happen it happened on the day anybody could pitch up and provide you know some good advice and he took it so he seems quite an open collaborative type person and if you imagine where he came from from that stage type process that's how it was wasn't it with those travelling people that did those type of shows it just happened didn't it so all in all I thought it was a fantastic film I'd like to give it 8.5 out of 10 thank you thank you bye ciao I I I I I I I la he oído o si la he leído que habla de que en algún momento se rompió algo, se rompió la cabeza o se rompió la espalda, pero lo descubrió yendo al médico tiempo después en una escena que se cae de un depósito de agua, de esos que llenan los trenes precisamente, no recuerdo en qué película es, no sé si son las mismas pantapájaros o en un largo metraje, lo he leído pero no me acuerdo ahora yo sé que ahí se rompió el cuello el cuello de una manera no lo va a dejarlo humano pero que descubrió la lesión tiempo después yendo al médico tenía usted una ruptura ¿verdad que le falta un cacho de dedo? ¿os habéis fijado en esto? no sé, y tuvo un accidente también que se quedó medio sordo de un oído desde bien joven poco le pasó hay una anécdota que cuentan en una biografía de los hermanos Marx una biografía de Groucho que ellos lo recuerdan a Buster Keaton en la época del Bodeville y recuerdan un un número en el que el padre de Buster Keaton lo usaba a él de niño como si fuera una escoba por el escenario y usando el pelo como un mocho bueno y otra en la que cuenta no sé si lo habéis dicho que lo tiró al público porque alguien le estaba regañando por algo no sé usted no sé qué y coge al niño y se lo tiró como si fuera un arma arrojadiza tome el niño señora tenemos que haber titulado el hombre que caía demasiado y Buster sería traducido algo así como castañazo he buscado pero puede ser algo así como machote o algo así lo que ha dicho ella Robusto machote también tiene ese sí pero eso castañazo caída y todo ese tipo de cosas hablando de nombres algún día España tendrá que pedir perdón por llamarle a Buster Keaton Pamplinas Pamplinas que es como se le conocía aquí no sé si es de aquí o de Sudamérica pero aquí mis abuelos lo llamaban cara de palo o pamplinas los mexicanos ¿cómo lo llamaban los mexicanos? que cara de palo cara de palo viene del corto pale face o porque claro eso de cara de palo pero pale era rostro pálido igual venía de una mala traducción pues que sepáis que en su época precisamente en esta película en el 26 se le llamaba freezer face lo de cara de palo vino más tarde como lo que nos haces tú antes de entrar como nos hace la conexión de algunos cuando están en medio de su speech y como ya os había dicho habéis estado flojos en los titulares ¿eh? ahora os despertáis una hora y cuarenta y seis bronca gratuita es que vosotros mismos la habéis reconocido mira que teníamos ¿eh? hoy pero no habéis hecho ni un slastic titular ni un headline que digas mira tú quieres hacer un programa de humor bueno hoy tocaba una comedia pero ya veo que no que no sé no sé dónde estamos dónde estamos navajo donde estamos si quieres una comedia contrata un circo de payasos claro mi papel de alivio cómico como andaluz lo he cumplido ya con mi titular de con la muerte en los talones en plan exactamente perdona pero pero el nivel del humor andaluz del baremo que deberías cumplir está más arriba todavía esperamos se espera más de la ser andaluz un andaluz oso atípico de verdad lo gracioso son los están más al sur ¿no? navajo tú y Córdoba no Málaga el sur de Málaga poca cosa queda ya bueno me iba a los gaditanos pero en Málaga acaban de ponerle una estatua chiquita de la calzada ojo exactamente claro estamos hablando de mitos oye yo soy bueno yo yo soy de Antequera pero vivo en Málaga que hay un pueblo que está un poco más al norte 50 kilómetros ahora se entiende hay que traer brácula el chiquito el chiquito de la calzada o con demor como buen western brácula o blácula porque son dos cosas diferentes ojo eh la de chiquito brácula 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 que en realidad se titula aquí viene con demor o no brácula brácula y blácula también las dos las dos un programa un programa doble que poco programa drácula programa especial dráculas alternativos nos vamos a escenas favoritas algunos ya como es costumbre os habéis adelantado Quique querías entrar en materia con tu escena no bueno quería hablar de la relación que tenía con su partener sí y en concreto había un par de gags porque de nuevo sus parteners juegan con él no se ponen en una posición en la que él tiene que salvarlas del todo hay una especie de colaboración o son igual de torpes que él en concreto había un par de gags que hacía que necesitaba a mujeres que tuvieran flexibilidad y fueran también fuertes como él en las que las trataba de poner una silla y la silla se doblaba y se rompía y eran unas que repetían mucho o meterlas en la cama pero la cama se movía y se caían por el otro lado y en esta en concreto hay una a mí sí me a Mel decía que no le acaba de gustar mucho la relación que tiene con ella a mí sí me gusta y en concreto me gusta esa escena en la que logra transmitir ironía en el cine mudo sarcasmo en el cine mudo están tratando de llenar de madera la locomotora la caldera y ella va con una ramita y la echa y él le da un palo aún más pequeño y no acabas de entender cuál es el gaf porque es cine mudo de hace 100 años y él la ve como echa ella entiende que sí que tiene que echarla para alimentar la caldera y él la coge del cuello pero la coge del cuello de una manera muy cómica nada parecido a maltrato ni nada por el estilo es como una reacción cómica pero no te estás enterando de cómo funciona todo esto yo creo que esta escena a lo mejor sí que era improvisada a lo mejor es todo improvisación porque yo me lo imagino él dándole entrando en el juego y ella mirando esto ¿qué hago con esto? y dice tía te asesino porque no estás entendiendo el gag me lo imagino así toda esa parte está muy chula también hay un momento que ella dice y se pone a barrer y el otro lo mira como diciendo ¿qué está haciendo? yo ese es el momento que más recuerdo de cuando él pasa el cineclub en la facultad o sea recuerdo que nos tronchamos de risa cuando ella coge la tabla con el agujero y la tira porque tiene un agujero y la tira o sea es que ahí hay como una serie de tres o cuatro gags con la chica que es que te partes te partes y yo creo que bueno perdona por terminar esto entiendo que va en gustos y el humor es muy subjetivo pero yo con estas películas hay momentos que me río pero río de carcajada no esta sonrisita media de hoy como eran antes no no hay gags que me llegan no sé si es por su fisicidad por que como decía el profesor siguen frescos siguen o siguen actuales pero hay momentos de un poco de carcajada en las películas de este hombre igual que hay momentos bueno probablemente alguien elegirá esa escena la que tiene por detrás hay momentos de se te hace un nudito en el estómago escena favorita Adrián bueno hay hay bastantes momentos de esta película que es para destacar pero a mí me hizo muchísima gracia un momento en el que Buster Keaton aparece con un grupo de soldados a advertir que han robado el tren unos soldados del norte han secuestrado el tren y dice seguidme y le acompañan todos los soldados montados en el vagón de atrás y Buster Keaton enchega el tren y el vagón de los soldados se descuelga y se quedan ahí parados los soldados y Buster Keaton vamos vamos el solo ahí dirigiéndose para allá el solo contra el mundo otra vez y ese momento me me sueltó una buena una buena carcajada me gusta mucho es una de esas repeticiones decía antes Lothar porque al principio también cuando empiezan a correr el tren también se queda solo porque el otro se encarga y dice ¿a dónde vas? buenísimo ¿tu escena favorita? pues yo tenía apuntadas dos que ya hemos comentado un poco pero bueno aunque la haya elegido Lothar yo la elijo también la escena en la que él está cortando la leña con el tren en movimiento hacia la izquierda y mientras él se va desplazando hacia la izquierda con la cámara que le sigue los ejércitos primero el confederado poniendo pies en polvorones huyendo se mueve en dirección contraria él no se entera sigue cortando la leña y luego va el ejército nordista detrás y se está metiendo en territorio enemigo pero todo pasa a su alrededor y eso es muy muy del cine de Buster Keaton de que él esté haciendo algo y provoque toda una serie de cadena de eventos a su alrededor sin que él se entere pero en este en este caso es muy grande yo creo con el contexto de la película la magnitud la ética de los ejércitos y tal creo que está muy bien en ese momento era la escena del profesor ¿no? sí, sí por eso ya he dicho que bueno no me la ha pisado era a mí ya la vale bueno me la he pisado antes sí, sí entonces vamos a ver profesor ¿tenías escena carabé? no, no, no ya está ya la he comentado ya está me quedo con esta bueno pues hoy nos hemos triple pisado porque era mi escena también porque yo pensaba que nadie iba a recalar en esto era como pensaba que era muy personal muy subjetivo porque claro no hay ningún gag no hay nada es como ¿entiendes? es como un un plano de transición o escena de transición mejor dicho ¿entiendes? pero no veo que el ojo de Cineforum va uniendo a los viejunos de aquí pues sí, sí si tuviera que elegir otra escena me quedo con los bastos de la época boom too fast too furious quito o sea estaba chalado es que se le iba muchas veces que se le iba es que se le iba y el tren ahí se quedó pero sí, sí es que yo me quedé y claro no hace falta que nadie te lo diga es que sabes que es real es que sabes que ese tren tiene que ser real cuando cae es que dices con el puente claro y madre mía y ¿cómo se la juega? ¿cómo se la juega? porque hay que recordar que este fue el primer todos los especialistas pues lo tienen a él como bueno es el primer especialista en la historia del cine es que no hay parte de su cuerpo que no se haya roto que no se haya roto ningún hueso este 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 personaje esta persona por mucho que supiera caer ¿no? que ya vimos que de pequeño pues era de goma pero claro porque es a veces una tontería pero es como los que jugamos de portero que nos hemos tirado al suelo de todas las maneras y nos hemos roto y pues no tenemos miedo a tirarnos el suelo no nos da miedo porque nos hemos pasado todavía tirándonos ¿no? pues me imagino a él igual ¿no? la han tirado de todas las maneras de pequeño que es que es que es que es eso que sí que esto puedo hacerlo ¿no? y es increíble todo eso filmado el acróbata el acróbata pero me quedo me quedo me quedo con la escena con la escena de Poe y de y de Xavi me alegro me alegro de haber coincidido Navajo ¿ya están todos? que oye que está muy bien que cojáis la misma pero una película que puedes coger prácticamente cualquier escena y repetir tres veces de verdad yo voy a decir otra si me dais bueno yo tenía otra pero también la había comentado Kike antes que era es que más o menos igual el gag del mantel por lo que tenía eso de una cosa que parece un gag muy tonto y que luego da lugar a un avance narrativo y con con ese plano ¿no? pero es que claro yo previendo que iba a ser el último y que me podríais pisar digo bueno voy a pensar cinco o seis pero ya que no lo habéis dicho pues voy a decir una de las más icónicas y que no puede faltar ¿no? la de la cuando va delante que no sé cómo se llama ahora mismo en español el cow cowcatcher ¿no? lo de las vacas el el hierro delantero de la locomotora ¿no? que va ahí el que tiene Ricardo ¿no? detrás en el Croma sí, sí lo que tengo yo en el Croma y va quitando quitan la primera el primer madero y luego con el otro que ahí se podía haber matado como poco vaya porque no está mirando además no está hay un momento que se avanza la locomotora a sacar el madero y no está mirando atrás no sabe dónde está la locomotora va despacio pero no la ve para verse matado ¿no? pues pero bueno es una de las si no has visto nada de Buster Keaton seguro que has visto la de la casa la de la fachada caer y esta seguro entonces bueno pues la de la fachada caer es que comete la construcción de un gag que hace que me parece maravilloso cuando la mete a ella en el saco de patatas en el saco de botas dices ahora corta sustituye en el saco por algo que no pesa y se lo echa al hombro no, él no corta se la echa a ella y no entiendes por qué se carga con una señora de 60 a 70 kilos y se da el paseo bueno porque la señora va a quitar el pin de la hacer ese gag con ella y la cara que pone se me parece una construcción de gag brutal cuando le están echando cosas encima el vagón donde me alcancía y él está allí echándose la mano a la cabeza madre mía para que digan que no transmite ahí perfectamente con la cara transmite diciendo y hay otra escena que se repite que es cuando rompen amartillazos el tren parece que están en un escenario y rompen una pared de repente se cae la pared y ves que no que están en las vías eso ocurre en varias ocasiones que rompen el culo la parte trasera de los vagones y se abre de repente el plano y ves que están efectivamente el tren en movimiento bueno y el momento no sé si lo habéis hablado el momento que tiene de fondo Pou ese momento yo lo encuentro lo ha comentado Mel que ese momento a nivel visual lo veo súper bonito es una maravilla pues un momento espectacular y si ahí le da por patinar la rueda un poco lo que sea también se va a la mierda claro es que lo que estamos comentando de que él sabía caer y todo eso que era de goma es verdad con todo tenía mucho riesgo obviamente pero luego están todos los gags de cosas que no podía controlar como la fachada que le cae encima o sea ahí es que se mueve o cae la cosa hay algún clavo que de alguna manera roza no sé qué y ahí se nos queda el pobre Buster Keaton y es alucinante o sea es que hay un montón de secuencias en las películas que dices pero ¿dónde vas? es que hay una casa que se sale volando y es una casa de verdad o sea es que es increíble las casas que van flotando por el río ¿no? ¿cómo controlan? y esa escena que decía Navajo ahora que tiene el juego detrás también tiene algo muy interesante que es cómo rima con el final de la película ahí es donde quiero que vayamos a la secuencia final la he puesto ahí a huevo a mí al final claro me parece es un happy es un happy empo porque lo parece la chica y el uniforme acaba consiguiendo a la chica en primera instancia pero claro si te pones a pensar en lo que implica eso implica que es un general por lo tanto ya no va a estar en su máquina de tren por lo tanto va a tener que ir a la guerra y o se va a morir o lo van a mutilar o igual no igual vuelve y acaba todo feliz ¿no? pero en principio esa y es lo que iba a comentar antes cuando lo hemos dicho lo dejamos para el final esa aseveración de soy soldado ¿no? no sé si es un final feliz porque él no es un soldado a todas luces él es un ingeniero maquinista ¿no? y él lo que quiere estar con su chica y con su tren entonces bueno es un final feliz pero entre comillas yo creo hombre yo creo que es lo bueno del final es que nos habla de lo que le interesa realmente a Keaton director ¿no? es contar una historia de amor y empieza con eso hay un objetivo que es conseguir un uniforme para que ella lo acepte y es lo que consigue y de hecho ese gesto final de ir saludando de manera burlona pues da cuenta un poco de lo poco que le interesa el ejército la guerra la patria y la madre que los parió todos entonces me interesa en ese sentido ¿no? en el sentido de 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 historia contada de alguien que está empezando a contar una historia en un largometraje por primera vez y hacerlo desde lo burlesco y que tiene claro que ese objetivo del principio de la película al final se al final se consigue ¿no? yo creo que tiene un poco de ver con lo que ha dicho también Mel ¿no? esa confusión hay una confusión él al principio está persiguiendo su locomotora hasta que se da cuenta de que su chica está en la locomotora ¿no? y ahora empieza a perseguir a su chica y en ese sentido la película acaba como debe acabar como ha dicho un poco el profesor el subjetivo no a la guerra no era el subjetivo era la chica o esa historia de amor si quieres a la chica tienes que renunciar a tus juguetes esa es la moraleja de Busterquito déjate el tren de jugar y venga con lo que a mí me gustan los trenes te hiciste es un recorrido ¿no? por Gales con trenes de vapor imagínate como le gustan a Pou Adrián el happy end a ti ¿qué tal? a mí bien me gustó sí que tiene ese ese tema amargo ¿no? de que se ha convertido en un soldado un teniente ¿no? ha renunciado a su locomotora por el amor de su chica pero yo creo que es consecuente con el personaje porque a él nunca le ha interesado la guerra lo hacía por conseguir el amor de su chica y al final consigue el amor de su chica y ahí lo vemos en ese plano final que él se da la vuelta de forma adecuada para poder coger a su chica mientras a la vez está ahí saludando a los soldados y ya está es que yo creo que acaba que acaba bien con ese es verdad ese tono quizás quizás un poquito amargo de que él ha renunciado a su locomotora para ser un soldado un teniente pero yo lo veo consecuente donde se da el beso ¿he sentado en la locomotora en los raíles de las ruedas? sí sí vale la locomotora está ahí vale hay que decir que en ese momento también el cine en Hollywood tiene un punto de ingenuidad que no tiene el cine francés o el cine alemán o el cine ruso que ya son conscientes de que pueden tocar temas complicados de que las historias pueden acabar mal yo creo que ahí esto se nota y el cine de 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 Buster Keaton en este caso pues tiene ese punto todavía de ingenuidad de alguien que está más preocupado por contar una historia y aprender a contarla aprender a contar una historia no sólo con gags sino narrando esta gente del burlesco yo creo también nos estamos flipando un poco con esto con esto del futurible ha dejado la locomotora yo creo que la película de Buster Keaton empieza con la película de Buster Keaton y acaba igual que decía este tipo en el vídeo de lo que no hay en cámara no existe y eso hace falta para sus gags para que todo tenga sentido en su cine en el tiempo eso es válido también la película ha quedado bien y no me hace falta preocuparme si la guerra luego la van a perder o si luego va a poder seguir trabajando como maquinista la película acaba ahí y ya está es cierto y en el último plano él tiene una chica y a la locomotora es sí pero no es un fundido negro con un circulito que se da en el besito y se acaba la película con un die está toda la tropa pasando y el gag de la manita diciendo está burlando se está burlando hombre o sea para unos planos sí para unos gas sí hay sátira y para otros no y este es el plano final yo no estoy diciendo que no haya sátira estoy diciendo otra cosa estoy diciendo otra cosa estoy diciendo que es un final que que no te invita a pensar ah bueno abandonado la locomotora luego la guerra la perderán luego vendrá la batalla no que no te invita o que sí yo me refiero a que no te invita o que sí es lo grande también tú puedes ver que al final él tiene a su chica y a la locomotora pero también puedes interpretar ese ejército que marcha a la guerra y que luego pues él ya es un soldado no es un maquinista yo creo que al final te lo permite hombre a los patrióticos les gusta o no este final como aquí hay pocos no lo sé meteros en las mentes de 1926 madre mía la guerra civil imagináis lo mismo con nuestra guerra civil en la película en aquella época en aquella época no había ocurrido la guerra civil no 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 en nuestra época que bueno cuánto fue acabó en el 63 pues eso unos 4 unos 60 y pico años después pues que era una peliculita en el tono de comedia se han hecho ¿no? se han hecho en el 90 nosotros tocamos las comedias eran los 90 ¿no? cuando empezamos ¿no? o antes de los 90 la vaquilla a ver a ver qué pasa con el host de la semana que viene no sabemos quién es como que no claro que lo sabemos sí sí que lo sabemos no sé a qué ha venido esa frase de ya se verá ya se verá ya se verá ojo pues suena amenaza o me lo parece a mí que suene a lo que suene si es una amenaza pues oye habrá que encajarla vamos a encajar primero las nada más que decir que nos vamos a las notas dos horas diez minutitos ahí estamos ya pues nos vamos a las notas de la maquinista de la general señor Quique sin paños calientes un 10 se está acostumbrando a los 10 que llevamos una llevamos una buena racha unas muy buenas películas de películas y a Ricardo le molesta la felicidad le molesta que nos gusten las películas es el Grinch le vamos a llamar a este cineforum el balneario de los masajes trae películas malas que tiempo queda de facha a facha toda esa aquella época dorada que ataque más gratuito o a Elita a Elita a ver películas malas justo dos películas que he traído yo o sea un tema de hostia tío pues mira la segunda sigue con Yves sigue con Yves pues puedes añadir más no iba a decir Videodrome pero puedo mejorarlo puedes decir Canino es que no se grabó Prufasó es que Canino no se grabó tiene que volver Lantimos tiene que volver Lota entonces Lantimos puede venir es virgen está virgen sí no ha llegado no ha llegado Adrián bueno yo la película la he disfrutado mucho a mí me gusta mucho Buster Keaton al igual que otros coetáneos suyos de la comedia muda a mí es una etapa que me gusta mucho sí que es verdad que no es la que más he disfrutado de él prefiero otras que he visto de Keaton a lo mejor es porque la tengo muy reciente y necesito que crezca aún más en mí la película pero yo la he disfrutado la he considerado una película vibrante porque no para en toda la película y hay multitud de gags memorables pero bueno yo le voy a dar un 8 y medio pues yo sin baños calientes un 9 no le pongo un 10 porque es verdad que pues hay otras películas que quizás tengan gags más espectaculares que me parezcan más mágicas en algún sentido como Sherlock o Steamboat también precisamente pero vaya me parece un peliculón y le pongo un 9 profesor pues yo no lo sé le pongo un 9 y medio 1 y medio si no he comentado antes hay una cosa que me gusta mucho de la película que es la es como decir la tozudez del personaje es es muy pesado muy pesado en el sentido de que persigue 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 cuando se queda sin tren persigue corriendo hay una especie así de es incesante me hace pensar como un cierto individualismo por parte de contraponerlo a la idea de nación de ejército la voluntad de yo quiero reivindicar mi yo y que yo quiero hacer esto yo quiero mi tren quiero mi chica bueno 1 y medio entonces entiendo que a junior Sherlock Holmes junior le pondrías no tengo idea ricardo le he puesto 1 y medio como le podría haber puesto cualquier otra cosa y no intento no poner las notas en comparación con otras le pongo 1 y medio porque me parece un peliculón exageradísimo pues yo no sé por qué pero creo que es por la poética más ese tipo de escenas más poéticas que me recuerdan más al chaplin que es totalmente diferente en estilo y en temáticas tendría que mirarlo pero disfruté quizá porque no lo había visto nunca me sorprendió el Sherlock junior con ese punto de vista del cine dentro del cine y hay cosas que que en el maquinista se repiten y solo tiene una diferencia de 2-3 años después incluso la de Steam la del Steam Boy también me ha encantado precisamente porque ahí veo que son 2 años después ya de esta que está trabajando más está como mucho más elaborado el tema de que le interesa el drama de los personajes cuando llevamos el drama es el tema de las interacciones y de contarte una historia que no es el gag por el gag y veo que el gag ya tiene una finalidad ya está persiguiendo como decimos aquí está persiguiendo otras cosas y se ve esa madurez en el 28 que ya es su última película con una dirección con arte de su productora su última película de su productora como acreditado creo que aparece en dos películas más luego ya con la Metro Golding Mayer pero como él dice fue la peor decisión que tomó que tomó en su vida con todo esto le daré a esta obra maestra del cine incontestable un 8 y medio pues Navajo toda tuya tú eres el host tú nos la has traído y tú y tú ahora pues me pones la nota y no leemos el hashtag lo malo que tiene la cámara si no hablas no está activa pero el gag era muy bueno hashtag poner más 10 era un homenaje al cine mudo mi nota silente lo pasa que el cameraman es de la época sonora y entonces no lo ha pillado tienes que emitir ruido para que lo grabe tienes que ponerlo pica en la mesa mientras si no lo dices no te va a enfocar la cámara el realizador 10 le podemos poner intertítulos luego en edición es verdad y música de piano un 10 y hashtag poned más 10 ¿quién edita este programa? Ricardo el Carinfa pues ya tienes faena intertítulos y piano y un filtro de viejuno de blanco y negro con por cierto que ahora hablabas de Sherlock y es el cine dentro del cine pero es que es una película dentro de una película de la película hay un triple la triple puesta en abismo porque hay un sueño es alucinante el sueño en una película y dentro de esa película hay otra película en la que él se cuela y es lo que comentábamos antes que es un momento en el que todavía él necesita inventarse esto para colar gags y dejar un poco la narración al margen porque le cuesta contar una historia larga pero es una cosa tremenda yo me acordé de ti cuando lo vi y dije esto le tiene que encantar al profesor pues veremos ahora si nos encanta la elección del próximo host ¿quién es el host? ¿qué viene? yo mismo claro bueno pues la verdad es que el otro día Navajo comentó sacó el nombre a relucir el nombre de Aki Kaurismaki pero me da miedo me da miedo no estoy preparado no estoy preparado para que no aceptéis a Kaurismaki estoy un momento muy sensible y no no voy a llevar bien malas notas a Kaurismaki entonces voy a ¿por qué confías tampoco en nosotros? después de no no lo dice en la juventud en los 70 y pico programas no es confiable has aprendido un montón que ¿por qué no no confías en nuestro criterio? no estoy muy sensible pues yo me quedé un poco con la información esa y le voy a pedir a los que tengan preferidas que pongan una lista en Twitter de recomendaciones para ir preparando Navajo y sobre todo para que digan dónde se puede ver porque claro en Filmin hay pero yo solo he visto dos en Filmin hay yo he visto todo y ya os iré comentando si queréis para saber por dónde empezar y para estudiar claro 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 sí pero no es lo que va a venir me hace gracia estamos hablando de algo que vendrá pero hablábamos antes de la guerra civil y curiosamente la película que yo quería traer aunque no toque el tema de manera directa pero sí de manera tangencial es El espíritu de la colmena de Víctor Erice así que bueno volvemos a director español director español muy curioso muy singular para mí un maestro pero bueno que tiene solo tres películas y algún corto en algún proyecto así conjunto pero que hizo tres películas en 30 años cada 10 años una y y ahí se quedó la cosa o sea que bueno El espíritu de la colmena muy bien muy chula pues Fernando Fernández Ana Turrén y tres a Jim Pero pues con el por cierto no he visto no no he comprobado dónde está ha podido notar Omar pues pues ahora mismo puede quedar auto expulsado claro yo la tengo en DVD a ver vale pues el espíritu de la colmena sí vale lo tenemos y con el espíritu de acabar el programa en armonía y con grandes notas vamos a ver Erice que nos trae muy bien muy bien muy bien me voy a dormir me voy a dormir ya hasta luego hasta luego chao chao mara me va me voy a dormir me voy a dormir me voy a dormir